Muy buenos días, mi nombre es Ricardo y yo estoy sentado adentro del Acura RDX 2019. Este particular carro viene con el Technology Package. Y el día de hoy les quería hablar un poquito más acerca de los parking sensors que los tenemos localizados en este lado. Los parking sensors vienen estándar en el Technology Advanced y el A-Spec Package. Y aquí están estas, esta peza es por eso. Como podemos ver, cuando la luz está prendida, eso significa que ellos están prendidos. Y cuando no, eso significa que estarán apagados. Tenemos parking sensors en la parte de enfrente y también en la parte de atrás. ¿Dónde aparecerán ellos? Entonces digamos, pongo mi carro en reversa, miraremos estas imágenes acá. Y también tendremos una imagen visual acá. Ahora, si los movemos por ahí enfrente, también de la misma manera, esto aparecerá aquí enfrente con ustedes, como lo pueden ver en el dashboard y también aparecerá acá. Entre más cerca, entre más cerca se encuentran del carro, entre más cerca se encuentran del objeto o carro, más rápido se escuchará este sonido. Como podemos ver, tenemos diferentes colores y esto es como, cuando estemos en amarillos que estamos acercándonos, pero no estamos tan cerca. Cuando estemos en manaranjados que estamos bastante cerca del carro y ahora cuando estemos en rojo, es que no deberíamos de estar más cerca aún. Si tiene más preguntas, por favor, denos una llamada o visita cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias y espero esto les haya ayudado.